en el corazón de ustedes, seminaristas, para que sean fieles. Ustedes solos no pueden. Por eso, quiero pedirles, mis queridos seminaristas, que sea, que se convierta en unos fervientes devotos del Espíritu Santo. Que el Espíritu haga de ustedes instrumentos dóciles y eficaces para poder hacer realidad el reino de Dios entre los hombres. Que el Espíritu Santo les permita reconocer a los demás como sus hermanos y hermanas y compartir sus angustias y esperanzas, sus tristezas y alegrías. Que el Espíritu Santo les dé valentía, seminaristas, para denunciar las contradicciones y las injusticias que vivimos en la Venezuela de hoy, pero siempre con la única intención de construir el reino de Dios, el reino de la verdad, del amor, de la justicia y de la paz. Por último, pido al Espíritu Santo que les enseñe a amar profundamente a nuestra Madre, a la Iglesia. El día de Pentecostés, cuando los discípulos se llenaron de Espíritu Santo, fue el bautismo de la Iglesia, que se pone de pie para anunciar en las plazas y en cada rincón la Buenanueva del Reino de Dios. Amén profundamente a la Iglesia, mis seminaristas. Ella nos encontró en la fe, ella es nuestra Madre, de ella hemos nacido por el bautismo como discípulos de Cristo, su Esposo, y de ella algún día recibirán, si Dios quiere, el ministerio ordenado. Mis queridos hermanos y hermanas todos, les pido que oren por nuestro seminario en que Dios se sable.